La respuesta omitió escuchar mi versión. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Magali Medina se pronuncia ante juicio con Nicola Porchela. Alza su voz de protesta. Emitió una sentencia condenatoria en primera instancia en mi contra debido a la demanda de difamación que hizo Nicola Porchela. Sin embargo, en esta sentencia condenatoria lo que tengo que decir es porque a mí me parece que la ley tiene que ser igual para todos y todos tenemos derecho al debido proceso. Magali Medina se refirió ante este caso que Nicola Porchela la demandó por difamación. Y en este caso la jueza omitió escuchar mi versión. La jueza omitió escucharme a mí y mis descargos porque solo le creyó a Nicola Porchela a rajatabla y condenar al otro solo porque a ti te parece o se te ocurre. Nosotros presentamos como pruebas los videos para ser debidamente transcritos primero y visualizados después para que la jueza vea en qué y cómo, en qué contexto se dijo lo que se dijo. Magali Medina se ve en la cuerda floja ya que la jueza la sentenció sin que Magali Medina diera su descargo. Y ante esto Magali Medina apeló y dio a conocer qué cambió de abogado. Escuchemos las fuertes declaraciones de Magali Medina. Pero sin embargo, esta jueza, la jueza Ormeño, la jueza Ponce Ormeño, nunca visualizó los videos, nunca pidió la transcripción de los mismos pese a que se les ofreció, pese a que nosotros ofrecimos todas las pruebas al canto. Yo he apelado, he cambiado además también de abogado y ahora será la décima sala penal liquidadora la que decida quién tiene razón. Si la jueza, al emitir un fallo condenatorio, atropellando mis derechos constitucionales y solo beneficiando al acusador, ya me condenó. Estaría en la cárcel cumpliendo cadena perpetua si fuera por esos razonamientos de esta jueza. Ya, si te creo lo que dices y tú condenada. ¿Ustedes qué opinan ante este hecho? ¿Realmente Nicola Porchela ya le ganó el juicio a Magali Medina? ¿Magali Medina le pagará por los daños? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.